La pandemia desatada por el COVID-19 y la lucha por las vacunas no deja de ser noticia. Cada día, sin contexto y sin trascender al modelo de desarrollo vigente, es palpable que la humanidad asiste a su propia derrota, la que es producto además de desconocer que en el modelo de desarrollo vigente está la causa de esta pandemia. La derrota de la humanidad es la misma derrota del Reino de la Razón, soporte ideológico del sistema capitalista. Como parte de esta dinámica cotidiana, los medios de comunicación nos ahogan con noticias con las que crean esperanza en la eficiencia de una u otra vacuna o con las que potencian aún más miedos de los efectos infecciosos del virus. En estas noticias nos destacan la enorme inversión pública realizada por distintos países para que la vacuna tome forma. Inversión pese a la cual las vacunas hasta ahora producidas son un producto privado, propiedad de multinacionales y no como debería ser lógico, propiedad pública. Esta inversión de miles de millones de dólares esconde a sí mismo la disputa entre diversidad de países por su dominio a nivel mundial, en la cual están enfrascados Estados Unidos y China, pero también Rusia, Japón, la Unión Europea y tras ello sus multinacionales farmacéuticas, sus aparatos de espionaje, sus redes informativas, su visión sobre la ciencia y su liderazgo en este campo. Esta disputa llevó a la investigación y desarrollo de 23 posibles vacunas en ensayos clínicos en fase 1 y 2 y más de 100 en sus primeros desarrollos. A finales del 2020 y comienzos del 2021 aparecieron las primeras vacunas, las de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V. Como es público, en este momento se están repartiendo y aplicando cuatro vacunas en Estados Unidos, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson y Novanax y la inglesa AstraZeneca. Todas cotizan actualmente en la bolsa de valores. La rusa Sputnik V no se encuentra en los templos de la especulación financiera de Europa o de Estados Unidos. Hay otras farmacéuticas que tampoco figuran porque se retiraron o no han estado allí antes, como Klaver Sinovac, el Instituto Nacional de Epidemiología de China, la farmacéutica CureVac de Alemania, el Instituto Ruso Nikolai Gambleya, Medicago de Canadá, Maxivax de Biotecnología de Suiza y el Instituto Finlay de Vacunas de Cuba. Una vez lograda la vacuna, el derecho de compra prioritario es para los países que efectuaron grandes inversiones en los laboratorios principales. Así, el gobierno de los Estados Unidos en época de Trump invirtió 1.600 millones de dólares en Novarax. Innovio es financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, que entregarían 2.000 millones de dosis de la vacuna. El gobierno de Trump también depositó 1.950 millones de dólares para el trabajo conjunto de Pfizer y BioNTech, Alemania y Estados Unidos, con una compra de 300 millones de dosis. También invirtió 1.200 millones de dólares para comprar las primeras 300 millones de dosis de la llamada vacuna de Oxford del Instituto Jenner y AstraZeneca de Inglaterra. Además de comprar las primeras 1.000 millones de dosis de Moderna e invertir en ello 500 millones de dólares. Invirtió 456 millones para la prueba de la vacuna de Johnson & Johnson en Japón. En total, los Estados Unidos invirtió más de 7.000 millones de dólares para la vacuna. No es de extrañar la confianza de Trump en su posible triunfo electoral, siempre y cuando alguna de estas vacunas estuviera ya en aplicación antes de las elecciones. Por su parte, el gobierno alemán, en cabeza de Angela Merkel, invirtió 300 millones de euros para hacerse con la mayoría de las acciones de CureVac y de esta manera asegurar la vacuna. Mientras que la francesa Zenofi Pasteur producirá para la Unión Europea 300 millones de dosis de su vacuna, recibiendo para ello financiación de la Agencia Federal de Instituciones Médicas de Estados Unidos, BARDA, por 226 millones de dólares. Japón está en la carrera en acuerdo con Johnson & Johnson. Rusia está aplicando la Sputnik V. Canadá prepara una vacuna de nanopartículas lipídicas de ARNM de los laboratorios Precisión Nanosystems junto con la China Canxi. Ante esta carrera, pugnas y complicidades de las potencias por la vacuna contra el COVID-19 y el dominio de uno u otro país, tanto en el plano global como en las subregiones, la OMS no se queda atrás. Y en alianza con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Alianza para la Vacunación Gavi, fundada por Bill Gates, dispondrían de 2 millones de dosis para finales del 2021, con un costo de 18 millones de dólares y las que repartirán en 183 países hasta ahora. Es esta alianza conocida como el Acuerdo Global COVAX, del cual Colombia recibirá un importante lote de dosis. Por su parte, Brasil invirtió 280 millones de dólares para la vacuna de Oxford AstraZeneca, para garantizar millones de dosis y la tecnología para producirla en el país. Chile, por medio de la Universidad Católica, firmó un convenio con la farmacéutica china Sinuvac BioNTech para aplicar la vacuna CoronaVac en la fase 3 y, además, experimenta con su propia vacuna. Tanto Brasil como Australia y China participaron en la fase 3 de la vacuna. Argentina llegó a un acuerdo con Pfizer-BioNTech para aprobar su vacuna, así como otro acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, con el cual logró acceso a la vacuna Sputnik. En otro escenario de esta misma disputa surge la pregunta sobre el precio de la vacuna. La farmacéutica moderna producirá solo para países que tengan capacidad de pagar la suma de 70 dólares por dosis. La de Pfizer está cercana a los 20 dólares y la de Oxford ronda entre 3 y 4 dólares la unidad. Estos precios indican que tanto multinacionales como estados inversionistas no están dispuestos a perder lo invertido para producir la vacuna. Como podemos concluir, asistimos a una pugna mundial y regional por el acceso a la vacuna que frene esta pandemia. Una disputa que implica la producción, almacenamiento, distribución y administración de la vacuna. Una disputa que no es ajena a la intensa lucha que escenifican China y Estados Unidos por el dominio global, alrededor de la cual, lenta pero progresivamente, se están reconfigurando bloques regionales, a la par de una creciente militarización del mundo, la cual no es ajena a la disputa por el liderazgo en la carrera espacial. Como parte del dispositivo por implementar para el dominio militar del mundo, entre otros asuntos relevantes, todo esto es evidente y pone en riesgo la persistencia de la vida misma sobre el planeta. Una disputa, como vemos, que desnuda en su totalidad al sistema capitalista para el cual lo primero es el negocio y el dominio, el control social, el disciplinamiento. La vida en dignidad queda en segundo plano, como también quedan a un lado la convivencia, la solidaridad y la cooperación. En concordancia con ello, le corresponde a los pueblos de todo el mundo no desmovilizarse para defender la persistencia de la vida de todas las especies en el planeta. Hay que emprender desde ya esta lucha. Es un asunto de vida o muerte. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.